Gracias por su fiel sintonía. Un ambiente muy caluroso en el territorio nicaragüense pronostican meteorólogos del Ineter. Sin embargo, también se espera un ambiente nublado, lloviznas ocasionales y vientos de moderados a fuertes durante las próximas horas. Nublado, lloviznas ocasionales, además de un ambiente muy caluroso y vientos moderados a fuertes en el territorio nicaragüense, es parte de las condiciones del clima brindadas por meteorólogos del Ineter que agregan que en la zona occidental se espera que las altas temperaturas alcancen hasta los 40 grados Celsius, generando calor. Estas temperaturas se mantendrán durante el resto de la semana. Según el Observatorio de Fenómenos Naturales OFENA, un frente frío se desplaza hacia el Golfo de México, sin embargo, un anticiclón afecta a Centroamérica y México, evitando que se puedan percibir efectos del frente frío. En cambio, se generan altas temperaturas. Mantenemos siempre el ambiente caluroso debido a las altas presiones que están afectando Centroamérica. Generando altas temperaturas, como también fuertes ráfagas de vientos ocasionales que se están presentando en el territorio y manteniendo también escasas posibilidades de precipitaciones y aisladamente algunos chubacos ligeros aislados. Mantenemos siempre el frente frío número 46 ingresando por la costa oeste de México. Siempre mantenemos el anticiclón en los niveles medios de la atmósfera localizado en el Golfo de México, cubriendo Centroamérica con altas temperaturas y manteniendo un ambiente bastante caluroso y con pocas posibilidades de precipitaciones. Para el día miércoles seguimos manteniendo la circulación del frente frío número 46 hacia el Golfo de México, pero el anticiclón en los niveles medios de la atmósfera seguirá afectando el área Centroamérica como también a Nicaragua. Posibilidades de temperaturas máximas siempre bastante fuertes, principalmente en la zona de noroccidente, 32-38, región central 29-34, triángulo minero 30-32 y Caribe de 29-30 grados Celsius respectivamente. Los meteorólogos informan que los vientos de dirección noreste-este serán con 10 a 25 kilómetros por hora, rachas de 35 a 60 kilómetros por hora, principalmente en las zonas central y sur. María Esther Ordóñez, Acción 10.